Y anemos a comenzar ya en el Dijuns de Tertulia, presentamos a la gente que tenemos, pero así tenemos a Rafa Rius desde la Ateneo Ghibertaria al Margen y Radio Malva, buen día Rafa. Hola, buen día a todos. Buen día, tenemos a Antonio Pérez Collado, compañero de la CZT y de la Ateneo Ghibertaria al Margen, buen día Antonio. Hola, qué tal, buen día. Buen día, y tenemos así al estudio a Enric Llopis, compañero de Rebelión, buen día Enric. Hola, qué tal, buen día. Buen día. Y anemos a comenzar este Dijuns de Tertulia, bueno, por ser, comencemos con esta canción recordando a Guillem Agulló que hoy es cumpliré 29 años del seu asesinato a Montanejos, que yo creo que hemos de recordarlo, hemos de recordar cada año el que va a ser. Bueno, y comencemos si voleu, no sé si voleu dir algo al voltant de este aniversario, pero yo el primer tema que tenía apuntado, pero así también era, per charrar, porque os contaré un poco cómo había la mostra del libro Anarquista de Valencia. Rafa, Antonio y Enric, Enric me ha chivado antes que estuve ayer con vosotros, así que seguro que os habéis preparado el tema. Sí, en este punto estamos inmersos los tres en la realidad y no hay problemas, estuvimos allí. Muy bien, contéu-nos. Rafa, comences tú. Pues en términos de lo que diría un crític teatral, va a ser un gran éxit de público y crítica. Yo, si, per fer o curto, si me demanaran un titular, yo diría la resistencia del papel frente a la barbarie de las xarxes y las pantallas. Lo diré, ni había un mollo de paraetes tot de llibres en papel. Més expositores que mai, de més llocs, activitats més diverses, amb més centres socials per tot arreu de la ciutat y una organización impecable. O sea que, bueno, pues res, felicitemos y a continuar l'an que ve. Antonio, per ser, pel que parlàben també el Sal 310, també molta chenxove, no, Antonio? Sí, sí, bueno, hasta el extremo de que los aquí presentes, tanto en el estudio, quitándote a ti, como eso, pues éramos de lo más espigadito ya que había en cuanto a edad. La verdad es que hay muchísima gente muy joven y de otras generaciones más intermedia, no es una cosa de ancianos. Hay muchísima gente con inquietudes y se ve tanto en la gente que viene a exponer sus libros y a presentarlos, como en la gente que viene a curiosear y a comprar, porque también hay que tener en cuenta que las editoriales y los ateneos y tal, pues interesa, aparte de demostrarlo, pues también si puedes conseguir que se lleven revistas o libros y tal, pues mucho mejor, porque la gente se va iniciando y tú difundes los materiales, que no hay muchos espacios donde los puedas colocar. Pero aún así, como decía Rafa, pues se ha visto no solamente porque lleváramos dos años sin hacerla, ¿no?, por el tema de la pandemia, sino que se sabía ya que había una producción editorial importante y de muchísima calidad, ¿eh? Son unos libros muy bien presentados, técnicamente muy bien hechos, reediciones muy actualizadas, nuevos títulos de gente que sigue investigando, que se sigue escribiendo, textos antiguos que no podían encontrar porque habían desaparecido, estaban descatalogados, es decir, hay muchísimo donde elegir. Y eso, ¿qué de raro? Pues encima en papel, que parece que es una bolsa del siglo pasado. Bueno, hasta el extremo de que ya venía gente que veía que le cobráramos en bitcoin y con tarjetas y cosas de esas, pero hasta ahí no hemos llegado todavía, ¿no? Todavía estamos en lo otro. Y entonces yo también, para ser breve, pues decir que yo creo que ha sido un éxito, todo el mundo lo está diciendo, ahora ya incluso salen ya publicadas valoraciones ya a todo lo pasado, ¿no? No es en el fragor de las presentaciones y de los actos como el último que se hizo ayer, ya para cerrar, que era una performance en el teatro sobre mujeres solidarias. Y luego ha habido, pues, debates, se ha estrenado un documental, un vídeo que se ha hecho sobre los 20 años de la mostra, que es de una calidad excepcional. Y en cuanto a organización, el tema de las comidas, los desayunos, y bueno, todo ha estado perfecto, ¿no? Y no ha habido lagunas, es decir, han sido dos días, pero completos e intensos, tanto en actividades como en gente que pasaba por allí. Yo creo que se ha consolidado. Tuvimos unos años donde era complejo, porque la Plaza del Carmen, pues, para mucha gente que no es habitual de esa zona, pues, quedaba un poco como escondida, ¿no? No hay tráfico, no hay parada de autobús, no hay metro, pero sin embargo ahora todo el mundo ya sabe que está a la mostra, sobre todo también por eso que comentaba el compañero Rafa, porque poco a poco se va extendiendo a otros barrios la participación. Al principio, pues, los dos o tres grupos que la montábamos, que colaborábamos, eran de ahí del Carmen, pero ahora hay gente de Benismaclet, del Marítimo, de un montón de sitios, ¿no? Son 12 espacios este año los que han colaborado, y eso, pues, hace que mucha más gente se entere y que sea más conocida. O sea, que estamos, por lo que no respecta a la TENEO y a otra gente, que estamos desde el principio colaborando, pues, vemos que se va superando, que se consolida, y que encima hay relevo, o sea, que podemos retirarnos ya tranquilamente. Ha estado muy bien. Muy bien. Enric, Enric Llopis, ¿qué parís a tú el que parís? Por cierto, no dicen por WhatsApp, dice, esta tertulia está mañada, no dice Manolo Gallego. Sí, bueno, claro, por supuesto, pero somos de distintas corrientes, no somos los mismos. Enric. A mí me va agradar mucho, ¿no? Va acompañar Lorache y, sobre todo, diferentes distribuidores del Estado Español, en las paretes, y se podía encontrar material muy interesantes, ¿no? Como decía ahora Antonio, desde novedades hasta 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 llibres que ya que son difícil, difícilmente probables, ¿no? Y después el modelo de charrada, presentación y en diferentes centros sociales, también en la plaza, a mí me sembra muy interesante, ¿no? Y que la gente puga pasechar, fui y echar, bueno, lo que le interesa, lo que no. Después, las personas que estaban sentadas en cada paraeta, que te pueden, puedes hablar en ellas, te pueden asesorar, veo en, les tengo inquietudes y te digo, pues mira este material. Yo, por ejemplo, vas preguntar por un libro de Pasolini y me van estar comentando, pues, pues, como ellos, la persona que estaba encarregada, pues, lo había traducido. Es decir, yo creo que es un, es un, es un, es un format que se está, que se está, que se está, perdent, ¿no? Que es, que es el contacte, también, en el, en el editor, en el, en el llibrer, en la, 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 en la Y complementarias, ¿no? Y yo creo que sí que es una experiencia que cal viven, ¿no? Y que se conserva. Sí, no sé si voleu afetir algo más. Yo, desde así, felicitar a la gente que ha estado organizando, ¿no? Porque recordemos que la montada de paradetes son dos días, las actividades de la mostra son dos semanas, pero el trabajo que hay allá de arriba es mucho más largo. Nos dicen siempre las compañías que comiencen a pensarlo al voltante de octubre, que ya comiencen a producir esas asambleas casi setmanales, ¿no? Es que para mí es todo lo contrario que Amazon, ¿no? Que tú lo encarregues, que te lo porten a casa y, bueno, es... No sé, es el contacte directo en las personas y en la cultura, ¿no? Rafa, Antonio, algo más de eso, ¿vale? No, lo que tú estaves comentando, destacar el trabajo de la Comisión Organizadora, que como sabeu son personas individuales las que la forman y que duen prácticamente medio año trabajando y dedicarle muchas horas de manera totalmente desinteresada y, por tanto, cal destacar el buen trabajo de la Comisión Organizadora y cal felicitarlo, ¿no? Antonio. Sí, por mi parte también, ya se lo he dicho a alguno en directo porque hemos estado allí conviviendo, pero, claro, nosotros hemos estado, pues, fundamentalmente la última semana y ya a tope el sábado y domingo, pero es que todo el resto de personas están, pues, prácticamente todo el año, casi como las fallas, ¿no? Es decir, ayer volvíamos, recogemos los trastos, la mesa, los caballetes y a pensar ya en lo del año que viene. Pues una cosa así, ¿no? Entonces, la verdad es que se lo han trabajado mucho y se ha notado, ¿no? Y ha estado muy bien, no ha habido fallos y, entonces, pues, el equipo que hay ahora es buenísimo y espero que para el año que viene, pues, salga igual o mejor, si fuera posible. Pero, bueno, estamos muy contentos y se lo agradecemos todo el esfuerzo que han hecho, de muchos días, jornadas intensas. Entonces, sí, ahí queda la felicitación. Enric, no sé si vos dirás algo más, sino anem a entrar en el següent sur que tenemos. No, yo lo único, pues, también, reiterarles felicitaciones y que, muchas veces, es material, bueno, bueno, en un percentatge altísimo, prácticamente, bueno, que no trobes en biblioteques públiques y que o passes por la mostra o por las arces de bibliotecas sociales y alternativas o no el trobes, o no el trobes, ¿no? O no pots acceder a ello. O sea, y que también quería decir que es muestra el libro anarquista, pero que va más enllà, ¿no? Porque es, no sé, es cultura libertaria en sentit molt ampli y, no sé, pero que también hay cosas de echar la parte, de autores que son valiosísimos pero que están totalmente invisibilizados, como a nivel de narrativa y de diferentes géneres, es a decir, ya digo que me semblaba, pues, que es muy interesante y que hay que preservar la mostra en muchos años. A més, lo comentaba antes, creo que, Antonio, hemos tenido presentaciones de libros, de documentales, charrades, teatre, en la Segut, el ventallera era ampli de actividades que realizaban. Incluso, como dato que parece de otro mundo, ¿no? Ayer hubo un taller de encuadernación y autoedición para hacerlo todo con las manos y allí en vivo, o sea, que es una cosa que para mucha gente, pues, es desconocido, como se hacía un libro antiguamente, ¿no? Y bien, ha sido muy completo. Bueno, pues, ahí queda. Vamos a entrar en la resta de puntos que teníamos por aquí y os decía que hoy hemos de hablar también de una información, de una noticia que llegaba divendres, divendres por la noche, comencemos a ver las medias, y es que 20 años después, la justicia tomó el plan especial de la sal, de la sal del port de Valencia, de la punta, 20 años después, cuando ya está feta la desfeta, Rafa. Sí, eso es la política de los fets consumados, porque ahora, después de la última sentencia, teóricamente se tendría que revertir a l'ús que tenía abans, que era l'ús agrícola, pero claro, después de la desfeta que han montado, ves y torna a plantar carxofes allá, ¿no? Vull dir, la realitat és que ha sigut un acte 20 anys que, bueno, segons el Tango 20 anys no és nada, però realment 20 anys són molts anys per a tornar a intentar solucionar alguna cosa de totes les animalades que han estat fent. Vull dir, la gent que ha sigut desplaçada ja no va poder tornar, les alqueries i les cadres estan enderrocades, no n'hi ha manera de tornar al seu estat original i, bueno, és un triumf simbòlic el recurs que ha presentat l'Associació de Veïns de la punta, la de la unificadora, i, bueno, és una victòria ciutadana, però, com dic, una victòria simbòlica i pírrica, ¿no? Perquè el Port de València va practicar la política dels fets consumats i ahí no hi ha pràcticament res que fer. Ara caldria veure quina és l'actuació de l'Ajuntament, quina és l'actuació dels partits, suposadament d'esquerres, que controla l'Ajuntament de València i veure que, a partir d'ara, què es pot fer en allò que han dit, que és la reversió al seu estat d'ús anterior, no? Perquè s'ha declarat nul el pla urbanístic, però, bueno, resulta que aquesta zona d'activitat logística, que, a més, ja dic, que ara el que ha sigut és el Tribunal Suprem, vull dir que ahí ja no n'hi ha pràcticament res a interposar, i, bueno, veurem quines coses es poden fer per tal d'aixòs més de 700.000 metres, que se viu pronte, 700.000 metres, que, a més, era un sol d'especial protecció agrícola, doncs veurem aquesta tornada a la seva situació original en què se converteix. Esperem que se puga aconseguir el màxim possible. Antonio. Sí, la verdad es que ha sido una lucha larga y muy importante, ¿no?, la que se llevó ahí por la defensa de ese trozo tan importante de la huerta y como espacio natural, ¿no?, aparte de los valores, pues, paisajísticos y de tradiciones y tal, de las barracas y de las familias de labradores, en fin, y hubo mucha gente que lo jugó, ¿no?, que hubo detenidos y hubo unas luchas impresionantes. Ahí también ha sido algún documental al respecto, ¿no?, que circuló por todo el mundo, ¿no?, y hubo apoyos de especialistas, de arquitectos, de naturistas de muchísimos países, de universidades, en fin, que ha sido una lucha muy importante. Claro, ahora ya es difícil. Antonio, un inciso. Recomanda buscar al Charges A, A Tornallón. A Tornallón es el nombre del documental. Sí, sí, ese es el vídeo que, bueno, en la Feria Alternativa del año pasado creo que todavía quedaban algunos ejemplares y lo tienen por ahí, ¿no?, pero, bueno, estará en YouTube, ¿no? Está disponible. Nosotros lo hemos visto alguna vez y lo hemos pasado también y es muy bonito y muy interesante. Y, bueno, conocemos compañeras y compañeros que estuvieron allí, que se subieron a los tejados y que se encadenaron y luego fueron a ocupar ya, antes de que entraran las máquinas, se enfrentaron prácticamente a las obras, ¿no? Yo creo que fue una lucha importantísima y que dio lugar a nacimiento de grupos y mucha solidaridad. Y, como digo, pues ha llegado tarde porque la justicia es tan lenta, aparte de que normalmente mira con el ojo que tiene abierto, ¿no? No es imparcial, pero además es que es muy lenta y, por tanto, el daño ya está hecho, ¿no? Claro, peor sería que se siguiera con el proyecto este, ¿no?, de convertirlo allí en un parque de contenedores o vete tú a saber qué, ¿no? Todo lleno de hormigón, pero la verdad es que llega un poco tarde y ha demostrado que la gente tenía razón, la gente de la punta y los ecologistas tienen toda la razón del mundo. Es la cuarta sentencia ya, es la cuarta vez que le dan la razón, ¿no? Otras dos anteriores fue este mismo Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y luego incluso otra del Tribunal Supremo, que ya va para que se den cuenta, ¿no? Pero, claro, las leyes son así porque ahora dicen que se puede recurrir. Por lo que respecta a los grupos políticos, pues, por parte de Compromís, creo que ya el alcalde de Valencia y tal ha dicho que no se recurra, ¿no? Han pedido a la Generalitat y a quien corresponda, que serían los del PSOE, que no se recurra y que se aborde buscar una posible solución, ¿no? Ya veremos qué pasa. Porque, claro, aquí todo el mal lo ha hecho el PP en la época de Rita y tal, pero luego en 2018 el proyecto este, que es el que ahora se ha tumbado, este era ya del gobierno, el progresista del gobierno de Chimo, pues, ¿no? Que parece que, y aparte, los directivos del puerto son socialistas también, o por lo menos de su cuerda. Quiere decir que algo tendrá que mojarse ahí también el PSOE, el Partido Socialista del País Valenciano, y tendrá que tomar alguna solución. Desde luego sería absurdo y sería muy negativo que la resolución que tomaran sería la de recurrir, para intentar paralizar las cosas y para ver si pueden darle la vuelta. Aunque yo creo que después de esta sentencia y de las anteriores, pues ya pocas posibilidades tiene de que eso se avale y se siga adelante con la agresión, ¿no? Y se trataría simplemente, pues, de buscar los efectos menos nocivos, ¿no? Ver qué alternativas se puede dar ahí, porque ya las barracas no se pueden volver a construir y los agricultores, pues, muchos ya habrán muertos y será muy difícil, pero por lo menos algo que esté relacionado con la protección del ambiente o con formación para la gente de las escuelas o huertos urbanos o algún tipo de cosas relacionadas con el uso que tuvo tradicionalmente y para que no se olvide lo que allí hubo, ¿no? Y cómo nos hemos cargado la huerta más fértil de Europa. Entonces, yo creo que es una lección, aunque sea tarde y desgraciadamente no se pueda remediar, pero sí que por lo menos es una victoria de cuando se mueve el pueblo, cuando se mueve la gente, como pasó con la albufera o pasó con el cauce del Turia, pues, merece la pena y es el único camino que hay, la lucha. Sí, como mínimo que sea un corredor verde, como mínimo, ¿no? Que no sea asfalto y cemento. Hombre, claro, ni jardincitos de estos de diseño, que hay más hormigón que plantas, ¿no? Enric, Enric Llopis. Sí, pues, yo creo que es momento de reivindicar figuras del activismo reinal como la de Carmen González, ¿no? Que va morir, creo que l'an pasado y que es una persona que se va a deixar la salud en la batalla de la punta. Ella, y particularmente, va a ser una batalla de dones, ¿no? Y el epicentro de la lluita va a ser para primers de l'any 2000, como dices tú, fa 20 años. Pero, claro, ahora la desfeta está ya consumada. Una parte de los terrenos están ya urbanizados, convertidos en solar, fin si todo ya preparados para que, para para posar en marcha la zona logística, ¿no? Y ahora cuando llega la sentencia, pues, se debe ver el uso que se le da y pero, 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 el que se comprova es la la fuerza del Port de Valencia com a poder fàctic, ¿no?, de la ciutat perquè en el seu moment va haver un gran consens de pràcticament tots els partits per fer l'assalt, un gran consens també mediàtic i l'actuació policial va ser molt dura, va haver informes sobre sobre vulneració dels drets humans, va haver destrucció d'alqueries, de barraques, de zones d'horta en un en una terra molt valuosa que es va perdre, es van perdre animals, gent que se la va desarrolar d'un estil de vida i bueno, això opera no res, no?, en una actuació urbanística que se va declarar que era d'urgència i d'interès general, no?, i després d'anys i anys se va avançar molt poc a poc en el procés d'urbanització i van arribar les diferents sentències donant la raó als veïns i bueno, la gent que està, que té que té coneixements en en com actuen estes 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 grans entitats com l'autoritat portuària, el que sempre comenten és que és que juguin a la política de fets consumats, no?, ells van fent, van fent, anticipant-se a lo que poden ser els recursos i després és molt difícil revertir la barbarie, no?, anava a dir que a veure si aprenem algo cara a l'ampliació del Port de València. Sí, claro, davant l'ampliació del Port, no?, però també jo penso que que a veure que se aprenem algo nosaltres si aprenem algo l'administració, perquè no troben estes... I anava a dir que se van guanyant batalles, no? La te deia jo la circumvalació per Pedralba també, la declaració del Port del Parc Natural del Túria per a que no es puga fer aquesta ampliació, veurem com queda l'ampliació del Port que tu comentaves, hi ha tres projectes com, en fi, diferents circunvalacions per la ciutat de València, la torreta del Pirata i hi ha després tota la batalla contra l'instal·lació de grans dels panells fotovoltaics en zones d'interior, però diguem-ne que d'una manera brutal, no? I ahir l'administració té tota la capacitat de fer trampes, no? Com el que tu comentaves de l'ampliació del Port on finalment s'ha decidit que siga Ports de l'Estat, que siga juez i parte, no? Que decidis que si cal o no una nova de classe i d'impacte ambiental i jo penso que això ha de ser molt ferm en el sentit de defensar que no cal noves infraestructures i que això es tornarà al passat i que ens dona igual que Ada Colau estiga molt orgullosa d'acollir la Copa Amèrica que en fi que així ja he passat per totes aquestes experiències i que i que cal defensar doncs això no? Una una ciutat en una dimensió molt més humana no? I no en totes aquestes infraestructures que en fi no porten res i que moltes vegades en això acaba estant en contra de tota la legislació i la normativa que aprova la mateixa administració i els poders públics perquè tu estàs aprovant una estratègia climàtica i de defensa del medi ambient i en en un llenguatge i en un llenguatge i en un discurs que després no és coherent en els pla en les iniciatives i les macroactuacions que vols portar a terme no? Rafa quan deia jo a veure si aprenem et veia et veia fer cares no perquè ho trobo molt complicat perquè n'hi ha massa interessos en joc vull dir i damunt i no és paranoia ni 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 conspiranoia els xinos estan estan darrere de de no del port de València sinó de molts ports perquè com sabem el transport marítim és la clau del comerç internacional i cada vegada més i per tant està molt complicat perquè com ja dic n'hi ha molts interessos en joc i la gent que deuria teòricament donada la seua suposada ideologia estar en contra d'una d'una ampliació que si més no és inútil vull dir el tràfic de contenidors que se suposa que va suportar en la nova ampliació està totalment sobredimensionat vull dir ni molt menys va necessitar-ho i damunt n'hi ha altres ports de la Mediterrània com el Pireu Marsella inclús Barcelona el Xecides que estan també ampliant les seves instal·lacions i per tant va arribar un moment on va passar una miqueta com l'assalt que era absolutament necessària que era prioritària que era imprescindible el comissar ja de fa 20 anys i ara encara encara continua sent un solar desaprofitat en totes les les vestidores que ha causat i que hem comentat ara fa un moment per tant jo tinc la sospita que l'ampliació del port va passar el mateix vull dir van aprovar-ho van a fer una sèrie d'inversions milionaris a costa dels fons públics i després se va a quedar en en agua de borrajas que diuen que diuen en arago vull dir perquè no va haver tràfic maritim per a per a justificar i xa un plesio per tant jo soc escèptica al respecte però bueno espero equivocarme Antonio ¿Quieres añadir algo de este punto? No te oïmos Antonio estás silenciado estás en silencio a ver si a ver si ahora No, que simplemente no quiero añadir mucho más yo creo que está todo dicho simplemente decir que tenemos un momento de gloria para celebrar una victoria pírrica pero una victoria de la gente de la solidaridad y de la lucha y que hay que seguir ahí ya tendremos tiempo de llorar después por lo del puerto o sea que no no quiero amargar un poco el pequeño triunfo que ha tenido la gente los que nos movemos los movimientos sociales y vecinales Muy bien No sé si Enric vola afegir algo más porque yo quiero que entremos en otro tema local abans de entrar en internacional que Rafa me está mirando pero pero abans de entrar en las elecciones franceses tenía por así apuntado que ha habido un nuevo incident barra accident a cofrens Antonio Sí creo que querías decir lo del partido de anoche que también es local bueno es internacional pero era de aquí es por no hacer sangre con el levante No bueno lo de cofrentes también es gordo no sé si se irán numerando las las paradas si se irán haciendo una relación pero es que ya estaba parada es decir estaba desde el 12 de marzo y el este el viernes pasado creo que fue cuando otra vez cuando ya estaba en el proceso de ponerla en marcha pues unos detectores que tienen porque no había suficiente presión del fluido no sé unas cosas muy técnicas pues hace que automáticamente se vuelva a parar entonces es un paro dice que este no pasa nada bueno el consejo de energía nuclear siempre dice que el incidente está según el baremo internacional clasificado como cero o sea que decir no pasa nada son incidencias pero no no son graves pero por ejemplo la que hubo anterior la que había motivado el primer paro el del día 12 una explosión que y se vio que levantó un tejado y se veía el humo desde allí desde el pueblo de cofrente desde las las viviendas no es decir que dirán que no es nada pero son riesgos y puede suponer fugas y en este caso dice que no que ni los trabajadores ni el vecindario ni medio ambiente ha sufrido ningún daño pero bueno no deja de ser preocupante una central que es una carraca y que tendría que estar ya cerrada hubo una prórroga pero se acabaría en 2023 que es cuando ya oficialmente se iba a cerrar ha habido otra petición y claro dado que hay una crisis energética y que hay que aprovecharlo todo porque tenemos que consumir y los precios están muy caros y el petróleo cada vez es más difícil encontrar pues hay técnicos y hay empresas que están presionando para que se prorrogue la vida de las nucleares incluso en algunos países se han replanteado lo de cerrarlas todas y ya no hacer más ¿no? en el caso español no se ha llegado al extremo de decir que se van a construir nuevas pero sí que se les ha dado una vida más larga más larga de la que ya tenían prorrogada por una vez y de la que era su vida normal digamos y ahora va a ir hasta el 2029 o sea casi hasta el 2030 tendremos una bomba nuclear con posibilidades de que provoque alguna tragedia aquí a 70 kilómetros de la ciudad que es que tampoco está tan lejos ¿no? y aparte los demás daños que puede originar ¿no? entonces desde la plataforma desde Tankencofren pues se ha protestado de pues eso de la prórroga se ha vuelto a avisar de los peligros que supone y de que el tema de que sean incidentes aislados pues no quiere decir que algún día pueda ser un accidente mucho más gordo y más lamentable como por desgracia ha ocurrido en Japón ha ocurrido en Ucrania en Estados Unidos en muchísimos sitios ha habido accidentes que sí que han tenido fugas y sí que han creado problemas para la salud y para la vida de la gente por tanto pues otra vez llamar la atención sobre el peligro lo que supone tener ahí esa central cuando se ha demostrado que hay aparte de la necesidad de que se reduzca el consumo el despilfarro de energía pero que hay formas mucho más saludables y menos dañinas de producir energía tema de el viento la solar muchísimas otras fórmulas no se puede usar la nuclear y además pretender convencer a la gente de que la más inocua es la que menos contamina claro es la contaminación de la que tú ves pero sí que tienen muchísimos riesgos y sí que es una agresión a la vida de la gente y ponen peligro nuestras vidas por tanto pues insistir en que se tendría que cerrar y yo supongo que se va a seguir trabajando por ese camino ¿no? porque no tiene sentido que se le dé otros nueve años de vida cuando ya está amortizada y cuando ya hay otras alternativas energéticas Enric Bueno a mí m'agrada llegir los comunicados que hace la plataforma como dice Antonio porque si entra en la web del CSN el lenguaje es absolutamente críptico no se entiende nada es veu clarísimamente que hay una intención deliberada de de posar paños calientes que diríamos en castellano pero que realmente lo que denuncia en la plataforma es que es una central bella insegura que acumula incidents que diuen ellos yo yo realmente cuando estás operando en urani y alguna enriquit y alguna fuga no sé yo si eso se le puede considerar incident y es que pero yo no sé de veces no se habla ni de incident no tienen que parar el reactor y lo digo como persona absolutamente profana no pero parla desde una visión casi más política o ecologista porque yo no soy físico ni físico nuclear como si que son companys de la plataforma tanquecofrents que realicen esos comunicados que estamos hablando porque mucha gente no conoce la gente que forma parte pero hay gente ya físico y fisi nuclear y siempre parada yo conec ecologistas en acción Carlos Arribas en fin ya gente de Greenpeace muy especializada después los comunicados que pensan en acción ecologista agro pues también en fin que filen prim y traduísen el lenguaje del CSN porque ahí te ponen un cuadro en un parte de la incidencia no entens absolutamente res y bueno y se suposa que hay un parón se repara y a continuar funcionando y bueno yo pienso que eso que no es plan y más cuando estamos hablando de una central que ya va a ser polémica en el seu día que el reactor es del mateix tipo que el de Fukushima que acumula no recorde si en 2021 o en 2020 era de l'estat espanyol si consideres Asco o Bandellós de manera separada es la que acumula el mayor número d'accidents de Iberdrola no que es la empresa propietaria al 100% de la nuclear de Cofrens y que ya desde el 73 74 va a comenzar la polémica cuando se le otorgaran los permisos o sea que estoy hablando de una central ya muy bella Rafa No para acabar un último detalle que me ha hecho gracia cuando me están mirando una miqueta el tema y es que la plataforma de Tancen Cofrens denuncia y aprofundeja la situación de dependencia energética de Rusia curiosamente que se ha tornado evident arran de la invasión de Ucranía para este país la dependencia de los países de la Unión Europea y también de España de los combustibles necesarios para poner en marcha la instalación nuclear y entonces la sembra que la dependencia de 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 nucleares russos es encara más gran incluso que la del petróleo y el gas quiero decir que la central nuclear no funciona en en aigua funciona en una serie de materials nucleares como l'Ucrania y algunos otros elementos Urani 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 los Ucranis encara no se fiquen ahí Urani he dicho Ucraní perdón sí pero Ucranía Ucranía no 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 ha dicho Ucranía es Urani ha sido un lapsus lingüe que dien los latinos no que vull decir que también depenemos de Rusia en eso no vull decir que que es curioso que no sabían no sé si voléis decir más de este punto ¿an entrando ya en internacional Antonio? Bueno simplemente sí unirme a esto que dice Rafa de la dependencia absoluta que tenemos en el tema este de la energía nuclear no solamente por las materias primas es que luego también el procesado de los residuos y tal o los tratamientos hay que llevarlos a Francia y tal y con el resto del transporte y además el almacenamiento de los residuos que para miles de años vamos es que el peligro no se acaba cuando cierra la central luego siguen ahí almacenados cientos y cientos de años que tienen que estar protegidos con hormigón en fin unas cosas es una industria muy peligrosa y también unirme a lo que habéis comentado de que en la plataforma Tank & Coffrance o en los alrededores en los grupos que colaboran y tal no solamente hay ecologistas que todos los que hemos estado cerca y hemos partido somos ecologistas es que también hay ingenieros hay gente que está dando clases de física hay gente muy preparada hasta el extremo de que ni la empresa Iberdrola ni muchos ingenieros que están a favor de lo nuclear quieren participar en debates con ellos porque con sus mismos datos y con su terminología les demuestran la inutilidad y el peligro de la industria nuclear no solamente como decimos nosotros estamos en cuenta porque sabemos que nos perjudica y porque es peligroso no te lo dicen con números y con y con fórmulas todo el tema de la poca necesidad que hay de recurrir a la nuclear en estos momentos y del peligro que representa nada más muy bien si voleu anem entrando en los temas internacional tenemos así apuntado uno de Ucrania y manipulaciones diversas pero Rafa Rius nos decía que primero hemos de hablar de las elecciones a Francia no no a mí me es igual primero después no 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 te escapes ahora Rafa pues estabas amenazando abans de decir en antena no las elecciones yo creo que más enllà de las de las votaciones que es la información que todos tenemos a nuestra base de primer Macron el 27,6% según la Marine Le Pen el 23,4% y después tercera la gran sorpresa que es Jean-Luc Mélenchon en el 22% parlaban incluso prácticamente de la mitad de percentatge no vull dir ha sigut diguem-ne l'èxit más inesperado y entonces yo volía centrarme independientmente que la segunda volta ya está clara las intenciones de vot más o menos se situen en un 52 claro ahí ya es 50-50 52% para Macron y 48% para Le Pen esperemos que se mantinguen porque claro pasa el de siempre que en Francia ya pasa varias veces y es que la izquierda con harto dolor de su corazón pues acaba recolzando a Macron ¿no? per tal de que no puja la extrema dreta y tornemos una otra vez al de siempre porque Macron de extrema dreta no será pero ni tan solo de centro muchas veces ¿no? Entonces lo único que quería yo destacar que me sembra muy representativo donar el éxito de Melenchón que por cierto Melenchón yo no lo sabía pero resulta que es de origen español nascut a Tanger cuando Tanger era internacional y los sus padres eran españoles semigraces de Lélia en concreto un de los avis sembra que era de Brasil propio de Valencia bueno eso como anécdota pues una vez se ha demostrado la absoluta incapacidad de la izquierda por tal de unirse porque lo que se ha descoberto es que total li han faltat poc més de mig milió de vots per tal de superar a Marine Le Pen i si s'hagués ajuntat el Partit Comunista el candidat del nou partit anticapitalista un partit que s'ha format recentment i de lluita obrera que entre tots s'hagués aconseguit un tres i pico per cent més de vots era qual cosa s'hagués superat a Marine Le Pen i la segona volta era segut entre el candidat de l'esquerra i Macron però una vegada més l'esquerra ha demostrat que no té la mínima visió unitària i cadascú ha tirat pel seu lloc i han acabat com han acabat així que la segona volta que serà proper 24 d'abril tindrem una vegada més a la senyora Marine Le Pen enfrontada a Macron és com eixir de la paella per a caure el foc però així està la cosa en eixe particular i curiós sistema francès que han vist repetit en molts països d'Amèrica Llatina lo de lo de la segona volta així a Espanya com només en tenim que una no controla molt del tema però així estan les coses es preveu que la lluita serà molt ajustada però Macron suposadament recolzat per l'esquerra pues se imposarà per un escàs marge de votes així està la cosa Antonio Bueno pues los números están ahí como los ha puesto en evidencia Rafa y yo creo que tampoco yo voy a reivindicar la abstención salvo que sea una abstención activa de gente que se organiza para cambiar el sistema dejar de votar porque te pilla de viaje o porque no tienes ganas ese día de levantarte tampoco me parece una opción política muy rompedora pero bueno que si había que decir algo es que la abstención ha sido superior a cualquier partido porque claro hablan del 27% pero de los que han votado entonces prácticamente con números reales ha habido más abstenciones que en ningún otro partido y en cuanto al auge o la subida de Melenchon este bueno tampoco sorprende mucho ya se le calculaba que iba a subir pero es que además dado el hundimiento absoluto del partido socialista de Hidalgo de Andy Hidalgo pues algún sitio tenía que haber ido el voto teóricamente de izquierda que no ha desaparecido es cierto que la ultraderecha y la derecha sube muchísimo pero hay sectores que todavía son de izquierda y hay zonas donde sí que tiene tradición y claro pues han retirado el voto a los socialistas por sus errores y por el desastre que llevan entre ellos y era lógico que se refugieran en algún sitio también el Melenchón este pues ha mejorado un poco su imagen ni su mensaje y bueno pues también se ha podido ganar a cientos y cientos de miles de votantes que la otra vez no lo votaron a lo mejor pero vamos que ya desde hace años ya venía subiendo y venía apareciendo como una figura emergente de la política por la parte de la izquierda porque claro es que no hay ningún otro referente y yo creo que la cosa está bastante complicada ¿no? porque claro que no esté la ultraderecha que no gobiernen los malos pero vamos te están recomendando ya algunos partidos no que no des tu voto a la extrema derecha que es lógico no votar a Le Pen es que incluso directamente te dicen que votes a alguien que sabes que te va te va a fastidiar como clase trabajadora está claro que las posturas de Macron son bastante bastante claras el tema de volver a a la situación que había antes de los cambios que se hicieron en la otra época que estaban los socialistas ¿no? que fue el tema de reducir la jornada laboral adelantar la edad de jubilación ahora están hablando de volver a los 65 claro nos llevan ventaja aquí ya estamos por los 67 pero ellos quieren volver a los 65 el tema de la inmigración también imagino que sufre un retroceso que ya lo tenía en Francia ¿no? porque ya ha habido expulsiones de gitanos y problemas allá en el canal de la mancha de la gente que estaba esperando para cruzar al Reino Unido es decir que la situación social va a estar muy compleja y yo no sé cuando se intenten imponer esas medidas que aquí en España entran sin ningún problema pero en Francia cada vez que se habla de aumentar la jornada de trabajo o retrasar la jubilación o recortar servicios sociales que en Francia son muchísimo mejores que aquí el tema de la sanidad y de muchísimas ayudas a los hijos y estas cosas en Francia eso está muy asumido y muy interiorizado en la gente porque lleva ya muchas generaciones así si se atreven a hacer eso la reacción social donde puede donde puede llevarnos ¿no? porque hemos tenido durante años el tema de los chalecos amarillos que no es que fuera un movimiento muy de izquierda ni muy de extrema derecha pero sí que ha significado una movilización social importantísima quiero decir que aunque consigan un gobierno que sea de derechas o conservador en el caso de de Macron porque yo no creo que al final vaya a ganar Le Pen ¿no? aunque están dando un susto y nos están jugando con eso pero sí que es posible que tengan que moderar un poco sus políticas porque la respuesta social puede ser importante en Francia el hecho de que hayan dejado de votar al partido comunista y en este caso a los socialistas no es que la gente se haya vuelto mucho más conservadora que también habrá unos sectores que ha ocurrido sino porque no tienen referencias porque los partidos de la izquierda francesa que ha sido avanzada en Europa y que ha hecho muchísimos cambios sociales y tal pues ahora se ha desmoronado no hay referencias ni valores son los partidos de izquierda sobre todo los socialistas los que están aplicando las políticas neoliberales lo que dice el Fondo Monetario Internacional y entonces la gente dice si estos son los míos pues para qué quiero estar con los míos pues van optando por abstenerse o incluso por votar el populismo que es una forma de engañar a la gente pero bueno como Le Pen le dice lo que quieren oír de la grandeza de Francia y de la grandeza del pueblo y todas esas cosas pues hay gente que se deja embaucar con esos mensajes populistas y yo creo que esto es una situación que no es nueva pero que el hecho de que se dé en Francia como también ocurre ya en España pues supone una etapa que se abre ahora donde la izquierda está desapareciendo no solamente el partido socialista ya hace años que desapareció también el partido comunista en Francia y en otros países es decir que se queda sin sin referentes y sin partidos clásicos porque algunas cosas estas que salen nuevas están construidas después se está corriendo alrededor de una figura emergente pero que luego a lo mejor pues ya no tiene estructuras no tiene programa no tiene partido digamos no tiene respaldo de socios y de militantes es una persona que por lo que sea tiene carisma y consigue dar una sorpresa en unas elecciones pero a las siguientes ya sale con otras siglas o se junta con otra corriente y cambia absolutamente es decir no son los partidos clásicos que la gente ha conocido de décadas y décadas entonces se abre un panorama bastante preocupante pero bueno habrá que estar ahí para nosotros que siempre decimos que la lucha está en la calle y que hay que organizarse pues imagino que el camino sigue siendo el mismo con independencia de que gobierne el EPN o gobierne Macron que son los únicos que tienen posibilidades porque allí solo hay dos para elegir son dos dos fases es dos opciones que tienen y también un poco recordar que cuando la gente idolatra la república y tal bueno pues decir que Francia es una república y tiene un presidente que manda más que un rey es decir porque ahora solo se cambia al presidente el presidente tiene muchísimos poderes en Francia es decir no es como en otros sitios que es una figura digamos simbólica como a lo mejor Alemania o Italia no no aquí es el jefe del gobierno el que manda es el presidente de la república y no creo yo que tampoco consulte a todo el mundo cuando hace las cosas es decir que hay repúblicas de todos los colores pero claro Francia es un referente para nosotros porque ha hecho varias revoluciones ha quitado algún rey de manera bastante resuelta y de ahí han venido todos los cambios sociales y culturales que nos han influido a toda Europa es un referente y un refugio para las ideas de libertad y de igualdad y todo esto y claro nos duele que no solamente porque es un país vecino sino por la repercusión que tiene todo lo que ocurre en Francia por su tradición de lucha y por su trayectoria histórica pero en fin estaremos al quite porque ya no lo vayamos a venir no ha sido una sorpresa creo yo Igual le toca yo algún botonet y vos he ficado sentadets en unas escaleras o algo así Sí, sí yo estoy aquí en una escalera y no me veía yo pero bueno no se me escuchaba pero el sonido sí se escuchaba perfecto si le dais ahí a lo de ver podéis elegir la vista otra vez y poner la que la que tengáis menos la conjunta que la que os metéis en las escaleras Enric per certes digo en per whatsapp digo hay que votar a Macron el tipo que iba a ir a joder a los no vacunados dice todo un demócrata sin duda digo esa basura de gobiernos globalistas como el de Macron son los auténticamente totalitarios digo en per per whatsapp Enric Bueno a mí a mí lo que por lo que comentaba Rafa una de las cosas que me sembla que me semblen interesantes es que es que Melenchón y el su partido es muy más asimilable a Podemos Izquierda Unida que al Partido Socialista es a dir es una Esquerra que que teóricament integra el ecologisme encara que també hi ha en França un partit ecologista relativament fort integra el feminisme algunes vegades s'ha presentat com a Esquerra alternativa ja dic és el referent per exemple de Podemos en França i mentre que entre el Partit Socialista i la dreta tradicional francesa entenem-nos la dreta republicana golista etcétera no arriba junts al 7% dels vots entre el Partit Socialista els partits tradicionals els quals la gent ha votat tota la vida i la participació Manolo no sé si m'ho pot mirar però crec que ha estat al voltant del 75% o sigui que vol dir això que la gent està hasta el gorro dels partits tradicionals Macron s'ha de dir que quan va guanyar les últimes eleccions va ser a partir d'una plataforma a mi és un personatge que m'ha recordat sempre Albert Rivera és un és un personatge que es va presentar en una plataforma no recordo si era Francia en marxa una cosa un nom d'estos que també era com els de Berlusconi Força Itàlia una cosa i xina molt de i i bueno i és un ultraliberal que moltes coses ha comprat la l'agenda de 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 la ultraderta no en matèria d'immigració etcètera no i les reformes laborals la política impositiva és la d'un ultraliberal i ho comentàvem aire en la mostra que igual que a primers de la década de 2000 en Syrac se va a apelar a la resistència francesa contra el fascisme durant la Segunda Guerra Mundial no pasará le pen pare ara en les últimes eleccions Melenchon va a dir no se va a mullar d'una manera tan clara i ella citen les cròniques periodístiques que ahir ja va a dir ningun voto a l'extrema derecha derecha però tampoc va a dir votemos a Macron perquè al final clar estàs entre l'espada i la pared entre un ultraliberal nefasto que te ve de la banca d'inversions i la extrema dreta i al final clar és entre el susto i el mèdol entre el que te forcen a triar sempre n'hi ha una altra opció volia comentar també que hi ha un fenomen a mi que me resulta molt significativo que està passant en Itàlia i en França i és que hi ha dos partits a l'extrema dreta que al final al principi les enquestes no donaven un resultat a marit a marit le pen molt satisfactoris per a ella fins i tot tenia ahir quasi fregant les seues expectatives a melanchol i hi havia un altre candidat Zemur que se'l presenta com a polemista molt xenòfoba en el seu discurs però que al final i Marine Le Pen s'estava quedant despenxada se diu que per la seva relació amb Putin per escàndols de corrupció però després que ha tingut una política de mantenir el discurs de tota la vida de control de la migració control que diu ella entre moltíssimes comilles però de denunciar la pèrdua de poder adquisitiu d'anar a fer campanya a municipis mitjans i menuts de denunciar la pujada dels preus de l'energia elèctrica que en França com l'estat espanyol s'ha disparat de de la inflació i de de del cost de la vida com s'ha disparat i la gent quan s'ha costat al supermercat veu el que costa una gotella de litre d'oli de xirazol i està per 3,50 quan fa un any estava per un euro i és un discurs que arriba i ha aconseguit recuperar-se i bueno i en Itàlia el mateix tu tens hermanos d'Itàlia en Meloni i tens després a Salvini i moltes vegades competint en ells per l'agenda i clar i això si ja comencem a tindre diferents candidats dins de l'extrema dreta i la esquerra no arriba i espera pensars perquè clar si són eleccions que tampoc poden dir no és que participa el 30% és que si Manolo no me corregis o tímpere sí la abstenció según estimaciones fue del 25,1% y en 2017 fue del 22,2% el récord de abstenció en la primera vuelta fue en 2002 con un 28,4% clar estem parlant d'una participació del 75% y en la segona ronda pues será lo millor superior o sea que esperà pensars quan se diu no és que en España siguen al poder ho comentà també ayer i en otros sitios bueno en Austria han tingut un ministerio interior d'extrema dreta en Italia també Polonia ha deixat de ser d'extrema dreta ara per interessos xeopolítics que ara ens comentarà Rafa però es considerava que l'extrema dreta estava en el poder igual que Úrban en Ungria que acaba de guanyar holgadament unes eleccions el el cap de setmana passat no o sea que realment bueno es per preocupar-se a banda d'això que estan impostos en la seva agenda i l'esquerra no sé estem així pues en fi no sé un poc a porubes no Rafa sí no jo jo per acabar únicament dir per el que ens pot interessar més que l'esquerra institucional ho té molt complicat de cara al futur a França no perquè n'hi ha una cosa positiva i és que Melenchon ha guanyat en els dos principals ciutats no a París i a Marsella però Melenchon té 70 anys i a França les legislatures són de 5 anys i com comentava Toni el president és el que cortalava això de fet inclús és el que l'exili s'ha dit el seu primer ministre el seu cap de govern per tant Melenchon d'ací 5 anys en 75 anys per molt que la gerontocràcia continuava però ho té molt complicat l'esquerra de cara a no ser que eixca una nova figura emergent que puga aglutinar totes elles forces en xicotes partits com els que comentaven del partit anticapitalista o del el restes dels partits trotsquistes que en França sempre han tingut prou importància o del lluita obrera pero estén parlant de partits que es mouen en décimes que entre el 0,70 el 0,60 vull dir que la esquerra el partit comunista té un 2,3 la esquerra en França está totalmente desestructurada y per tant les perspectives de futur son prou negres y no precisamente per anarquistes antonio antonio quieres decir algo más de este punto no yo creo que la cosa está clara la izquierda no es izquierda quiere jugar a ser centro y eso se paga entonces la izquierda tiene que volver a crear conciencia y a decirle a la gente las cuestiones sociales aunque no ganen las elecciones pero tiene que tener su ideología tiene que tener su mensaje y crear conciencia de de clase trabajadora y de derechos sociales disputarle la tostada a los neoliberales la gente no se lo traga prefiere el original estos son de derechas de derechas y los otros es que juegan al centro aplicar las mismas políticas que aplica la derecha la derecha juega a las cosas de conciencia las cosas del corazón la patria la libertad y el pueblo y unas cosas pero claro luego el programa es el mismo es ultraliberal que es la ideología que está dominando el mundo o sea que hay que hacérselo mirar y empezar desde abajo y empezar a crear en la gente otras ideas y otras ganas de cambiar el mundo pero no cómo se está haciendo y la respuesta se está dando en las elecciones yo creo que ya hay demasiada experiencia de por dónde van los tiros Si es que den temes así per tractar Antonio otra vez se te queda Puedo hacer una sugerencia señor coordinador Haz la sugerencia No hay un tema que es el que proposaba Antonio que era de Ucrania y las manipulaciones entre las dos partes y toda la confusión que hay incluso a España en las dos posturas Yo creo que es un tema suficientemente interesante y suficientemente largo en el tiempo como para que la semana que ve seguramente encara estará de actualidad Entonces yo reservaría para la semana que ve si a vosotros si a vosotros le sembra a mí me parece la semana que ve el Dijunstens festa Rafa y el divendres también el divendres no ya festa si Antonio seguro que está pero así bueno pues seguramente además si me obligáis a que me espere una semana pues me tendré que aguantar y estaré deseando no yo si acaso creo que me has mandado un artículo bueno no lo has puesto de Santiago Albarrico que dice mucho mejor de lo que yo podría decir el tema este de cómo nos tragamos una información y la otra la consideramos propaganda siendo propaganda las dos y es bastante interesante pero en fin desde luego que requiere muchísimo más tiempo para que podamos debatir esto yo si acaso no de Ucrania sí que querría mencionar el tema de la agresión que ha habido en el Sáhara que ha habido dos muertos que ha bombardeado a población civil también o sea que hay que estar en un lado y también eso no supone que dejen de criticar otras guerras y a otros imperialistas y a otros asesinos no hombre no ahora el malo es Putin y todos los demás no cuentan ve ahí ahí queda ahí queda nos dona tensa a Molmes que citaron per certes pregunten per whatsapp podríais decir que politico o que político disculpe que político francés es de Tánger que se le había escapar Menechón 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 es de Tánger Menechón es una especie de Partido Socialista de Esquerres perdón de la Esquerra del Partido Socialista y van a echar a Tánger de familia española Zitkeda Enric ¿se te queda algo para decir? Bueno a mí me hubiera agradado también hablar de lo de Ucrania pero bueno si no yo te apunto pero al divendres que ve también yo a banda de lo que has dicho Santiago Alba a mí me va agradar y yo voy a decir de una manera muy sencilla y muy clara el compañero Carlos Moto Auto Estem en un dels vándols y consumim aleshores propaganda de guerra es a dir yo he arribado a ver Canal 24 Hores en el anagrama en el cantó dret de la pantalla en la bandera d'Ucraina es a dir que lo que no pot ser es que tú consumir una informació com a neutra objetiva es lo que está pasando son las imatges que venen d'allí y los corresponsales y que y no tindre informa y que te tallen RT y Sputnik y en eso no voy a decir que siguen mitjans objetivos y que condenen y que tal y que cual pero nomás voy a decir una cosa y acaba ya es a dir para mí también se hace un poco de trampa cuando se dice dos cosas rapidísimamente primer yo creo que es un error centrar el discurso en la crítica a la defensa de Putin que pueda hacer un subsector dins de la de la Esquerra ilimitada a les arces sociales es a dir yo voy a criticar el gran discurso mediático arriba a toda la población que es nomás la versión del gobierno de Ucrania a mí es a dir yo no me voy a centrar a que mira es que hay cuatro que salieron que diciendo que ni estos ni estos es a dir amore el discurso hechemoní que es el que es lo que puga dir una determinada que ya es un subsector de un subsector pero a mí no es no es no vais a centrar la crítica ahí ahí una y dos pero es a dir yo creo que también se fa un poco de trampa con Seriu ya hablaremos del Sahara ya hablaremos de Siria ya hablaremos del Kurdistán ya hablaremos de Palestina y entonces condenaremos pero ahora hay que hablar de Rusia hay dos cosas primer el que está bien eso sí que habla también de Chechenía y sí que habla también de 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 Georgia y sí que habla también del suporte de Putin a bachar el Assad en Siria es a dir pero tú no puedes hablar de los bombardejos de la OTAN porque la OTAN es una otra historia y estás blanquechando si parles de la OTAN el problema es que del Kurdistan mai me pregunten y mai me obliguen a posicionarme desde los mitjans oficials sobre el Sahara tampoco sobre Palestina tampoco pero sobre Ucrania sí y me plantejen los términos de la pregunta y en el Mardia súper estable y súper consolidado y hay de mí como no me expresa en los términos en que ellos esperen que yo me expresa sin hablar del periodista Pablo González sin hablar de muchísimas otras cosas que como dió el otro día la periodista Teresa Rangure muchas veces lo que se mete en las televisiones no es que siga mentira pero sí que es veridad que se eliminen matizos y que se invisibilicen cosas y alesores es a dir yo pensé que se está haciendo trampa y disculpa el rollo porque ya hemos este pero como sé que no podré ni tenía ganas también de dir o no porque porque vea es sembla hostia estas veces en los pobres es totalmente un volcata saco y hostia y en Malilla unas zonas brutales en estos momentos de refugiados y bueno y mutis por el foro y tampoco es eso Enrique no nos da tiempo disculpa de veridad tranquilo se ha quedado Antón ahí con las ganas de entrar claro yo sé que me he sacrificado pero yo pensaba que iba a ser un sacrificio compartido pero bueno para el próximo día disculpa disculpa tenen los compañeros todo el rollo del mundo acabem acabem porque estem ya fuera de temps recordem que hoy que es dilluns 11 de abril a la sede de la vesprada a Burgessot desde la Plaza de l'Ajuntament Acte Política y Manifestación en record de Guillem Agulló que un día con hoy fa 29 años que las asesinaron los feixistas ¿o digo siempre así? ¿Os parece bien? ¿Quién? Pues sí El divendres que ve este no el següent té una cita para para tratar este este tema ¿Vale? Disculpa los compañeros porque los he hecho trampas yo también Enrique López desde Enrique López Antonio Pérez Collado desde la SETZT y la Ateneo Libertaria al Margen y Rafa Rius desde la Ateneo Libertaria al Margen y Radio Malva Salud y fin la propera Una abrazada Salud Hasta la próxima Un abrazo Yo más comía Fins demà que torna a estar así en totes y todos vosaltres a este espai de entrevistas del llibre directe de Radio Clara Ahora sí Salud y fins demà Radio Clara 104.4 DFM Tu radio Radio Clara Fins demà